Fue la tragedia que cambió un juego de rol para siempre, convirtiéndolo en la industria que es actualmente y al mismo tiempo lanzando la primera película de Tom Hanks. Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge. Tuvimos la oportunidad de escuchar el podcast Dungeon Masters. Ahora mismo este podcast está en inglés, lo puedes encontrar en Spotify y cuenta con la actuación de John Hamm, Will Wheaton. ¡Shut up, Wesley! Está basado en el incidente de la vida real, La investigación que llevó a cabo el detective William Deere ha autoproclamado el James Bond de la actualidad durante los 70s y 80s cuando fue contratado para localizar al joven James Dallas Egbert. Este muchacho universitario, experto en computadoras, que desapareció misteriosamente por casi un mes, William Deere, en medio de sus propias tendencias cristianas, tanto de él y de la sociedad, termina creyendo que la razón por la que Dallas desapareció es que estaba siendo manipulado por calabozos y dragones, pero no como un juego de rol como lo creemos ahora mismo, sino como una especie de secta diabólica. Tanto la investigación y la vida personal de Deere, la realidad de la fantasía y sus propias creencias se van nublando poco a poco. Lo mejor de este podcast, la manera en la que está entregado, es como si estuviésemos escuchando no solo el drama de la investigación de Deere, el drama está siendo narrado por Gary Gygax, el creador de calabozos y dragones, bajo la voz de Will Wheaton, que hace un excelente trabajo y da una sensación de escalofrío, la manera en la que está narrando las acciones, porque estamos escuchando a Gary Gygax relatándonos la investigación de Deere, y solamente Gary Gygax podría narrarlo como un juego de rol, y es un incidente tan grande dentro de los medios entre los años 70 y 80, que cambió para siempre la manera en la que los adultos de la época veían a los juegos de rol, y al mismo tiempo los adolescentes y los aficionados a estos juegos cambiaron a calabozos y dragones. Calabozos y dragones de pronto se convierte en uno de los juegos de rol más vendidos de todos los tiempos, debido a que estaba relacionado con la desaparición de Dallas, y que al mismo tiempo muchas personas pensaban que era un juego que era parte de una secta diabólica. Esto hace que el juego se convierta en la industria, que es actualmente lanzando series animadas, películas, videojuegos. Para el momento todavía la investigación estaba en pie. Se escribe un libro que fue adaptado a películas para televisión, titulado Maces and Monsters, que fue la primera película en la que actuó Tom Hanks. No fue una película para cine, fue una película para televisión. Te recomiendo el podcast totalmente. Ojalá pueda haber una petición para que se pueda traducir a varios idiomas, o que se adapte fuera de un podcast a audiodrama. Maces and Monsters corre el problema de percibir al juego como algo malo, mientras que este podcast nos está mostrando las dos caras, el camino de cómo Deere va investigando su percepción antes y después de experimentar el juego, y cómo esto lo va afectando, se vea personal, y su relación con su hijo interpretado por Sean Young Brown. Hay bastantes videos en YouTube sobre el caso de Dallas. De hecho, cuando salió la película Maces and Monsters, William Deere tuvo que escribir su propio libro, Dungeon Master, explicando qué fue lo que había pasado. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta Elguita. Para la próxima, dale like y suscríbete.